Hola Antonella, hola Emiliano, hola Ana. ¿Cómo se sintieron en el encuentro con Cristo? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó que estuvimos sabiéndose viendo zonas, que éramos reyes y reinas de la naturaleza y mucho más. ¿Cómo te sentiste en el encuentro con Cristo? ¿Qué fue lo que más te gustó? La corona, porque cuando nos convirtiamos en reyes, éramos reyes de la naturaleza. ¿Y cómo te sentiste? Bien. Bueno, vámonos para clases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!